i donde estamos y vamos vamos al cerro san cristobalino buenas buenas nos encontramos en tibidabo con la armada chilena españa barcelona y vamos a conocer un poco de sus pistas así que nos vemos no se me ocurre nada sin esto muero una barra cis pistas de miel si hay alguna disfuscación alguna hueá hagamos la conexión se desconectizan aquí vamos a ver la conexión si por eso cuidado Pablo, vamos a dar un espacio más bueno no 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 yo la vende a donde? veo un tronchero me ha salido con unos escalones mas arriba cuando justo tenia una curva curva y unos escalones esta buena yo lo improvisé y la conecte con unos escalones mas arriba no frena no frena pero porque estan nuevo? estan nuevo todo si voy probando, mirando, conversando me pasó lo mismo el primer dia no frenaba ni una mierda igual la cago y rica la vista esta buena y mal? este me dijo que paráramos en el plano en un plano te tiraste por aca no? pero esperen aca no es que van a ir por otro lado no se van a tirar por aca mago entonces pero con el pache es mas porfa que la mierda traten de esperar si hay divisiones si como esto voy a tratar de seguirte pero esta no? pasa de largo por eso voy quemando pastillas para que se siente esta rica suave, limpia esta rica había el manso arbre me emocione casi la venta no? no? ahí no mas no? 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 sensión no? 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 arre aqui "... ellos no? eso y i y 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 Les voy a contar una triste historia que nos pasó antes de llegar al cerro, que me pasó, por no conocer las leyes de España, nos multaron, me multaron, una triste historia, tuve que pagar, estoy triste, pero andando en bici. Esto no lo pudimos grabar, nos querían quitar las bicis, llevarnos detenidos a todos, pero por suerte me multaron solo a mi, y las bicis están acá, andando en el cerro, así que tomen conciencia de cuando vayan a otros países, pregunten, culturicense, y no la caigan en como uno. Pura discusión acá, perrito, tanto grabar para YouTube para que lo vean los cabros. Ciao, güey. Pura discusión acá, justo ya parado a ponerme los guantes y venían las rocas. ¿Esta es la parte peluda o ahí abajo? Sí, la más peluda creo que abajo. ¿Verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Acá se me fue por una roca o no? Esta. Veo la piedra, es muy clásica, no pasa nada. Es rara, es como corta mano. Esta bueno esta roca, espérense que abajo hay un operador. ¿Vamos? Mira perrito, acá la línea es derecha, izquierda, pum, cruza. ¿Trabado en el recargo? Si, trabado. Salvada de dios chicos. Acostúmate a usar estos cambios, los de acá, cuando bajís, no el más pesado. Porque en el caso de que tengáis que recuperarlo en una curva, tenéis esa facilidad de como ese torque, la pedalea para poder rescatarla. Bueno, mandate. Pero ahí... Vaya aprendiéndolo. Mi perro. Si. 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 Si ¡Gracias! 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 ¡Saga en una rama, güey! ¡Gracias! ¡¿Cómo?! galopando entre las ramas, como vienen las manos, estas tortillas para las cuñado que la puerta a la casa la bolucha muestra o no? vamos a mirarla si un ah 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 ¡No!